¡Hola! Soy Rafa. Tengo cuatro. Me pasaron muchas cosas hoy. El resbalín es nuestro juego favorito con la Amanda. ¡Somos secos! ¡Simón! Tienes tu zapato desabrochado. ¡Ven! ¡Ay! ¡Qué bonitos zapatos, Simón! Yo vi un niño grande así. ¿Tirémonos de guata? ¡Es como volar! ¡Sí! ¡Después me toca a mí! ¡Au! ¡Au! ¿Estás bien? Sí. Es que la Amanda me dijo, tía. Tuviste un pequeño accidente. ¿Y si probamos de otra forma? ¿Sentados, tía? Ajá. Amanda, dile al niño grande que mejor se tire así. ¡Buena idea! ¡Miren! Si se tiran sentados, igual es divertido. Lo bueno es que en el jardín hay una gomita por si acaso. ¡Papá! ¡Hola, hijo! Hoy Rafael tuvo un pequeño accidente, pero además aprendió a usar bien el resbalín. Él le va a contar. Gracias, tía. ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos! ¡Chau, tía! No hay que tirarse de guata en el resbalín, papá. ¿Por qué uno se puede caer? Hijo, ¿te caíste? Me pegué un poquito aquí. ¡Dina! ¡Rafa, espera! Hijo, no puedes cruzar solo. Es peligroso. Disculpa, me asusté. No debí haber revisado el celular ahora. ¿Ahora, papá? Miremos. Ahora, ¿te acuerdas que tu tío Nelson tuvo un accidente? Sí. No se dio cuenta que venía un auto. Antes de cruzar, miren para los dos lados y denle la mano a un adulto para que no les pase como a mi tío. ¡Hola, niños! ¡Mira, mamá! ¡Mira lo que estamos haciendo! ¡Qué bonito! Voy a ver qué está cocinando el papá. ¡Galí! 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 ¡Mamá, el Dani! ¿Qué pasó? ¡Dani estaba escalando! ¡Ay, se pegó con el auto! ¿Viste que fue bueno que colgáramos la tele? ¡Sí! Porque se le podría haber caído encima, como el auto. ¡Dani! Si quieres tu auto, pídemelo a mí. ¿Viste, mamá? Y que no se nos olvide cerrar los cajones. ¡Uy! Hoy mismo termino de atornillar el mueble. ¡Hola! ¿Están ahí? Quiero decirles algo importante. Los niños y niñas somos curiosos. Nos gusta jugar, correr, saltar y explorar. Imaginar distintas aventuras. Y nosotros debemos estar atentos. Y brindar espacios seguros a nuestros niños y niñas. Para que puedan explorar el mundo que los rodea, crezcan y se desarrollen integralmente.